Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Albion Online Y hoy os voy a traer una pequeña guía para gremios Los gremios que acabáis de empezar Los que realmente queréis hacer un gremio, formar una alianza Y realmente conquistar este maldito juego Antes de nada te pediría que te suscribieras Pues tengo muchas video guías que te pueden ayudar a ti Incluso a los jugadores de tu gremio Les pueden ayudar, compártelos, suscríbete Y bueno, te dejo también la lista de reproducción ahí Para que puedas ver todos los videos Y antes de nada también te quiero comentar Que nosotros pertenecemos a una alianza Es nuestra, es decir, no nos controla ningún inglés ni nada Si eres un líder de gremio y quieres colaborar con nosotros O unirte a la alianza o cualquier tema Tienes el Discord abierto y puedes entrar y podemos hablarlo Da igual que sea de dos personas, 5, 10, 20, 200 Algo podemos hacer y seguro que a nuestros jugadores en común Podemos hacer algo chulo Y bueno, los consejos que quiero dar para un gremio principiante Lo primero y más importante es Invertid todos vuestros recursos de vuelta al gremio ¿Ok? No tenéis por qué hacerlo en algo específico Como sets, years y demás Pero pensad que lo que tenéis que hacer con los recursos Que recolectéis entre todos es reinvertirlo Ya sea poniendo casas, cofres públicos El sistema que vosotros queráis Y aquí va mi segundo consejo Muy importante A los jugadores nuevos que tengas en tu gremio Regálales el set de Tier 4.1 ¿Por qué deberías regalarle este set? Porque es muy barato Es muy barato darle dos libros Y que se aprendan el set Te sale baratísimo Te lo llevas contigo a una mazmorra Esta persona Y ya está Con la plata que genere Ya se ha pagado el equipo el solo Tú le has enseñado a jugar Y él podrá aportar cosas más útiles al gremio en un futuro Y que si pierde el equipo no pasa nada Le das otro Sed amables con los jugadores que entren a vuestro gremio Como hacemos nosotros Porque es que si no La gente se va a ir de vuestro gremio Y aquí viene el tercer consejo Y creo que más importante es Enseñad a vuestros jugadores Enseñadles a jugar Enseñadles a lo que tienen que hacer Lo último que queréis es gente que no sepa jugar dentro del gremio No les dejéis a su bola Tenéis que ayudarles Tenéis que darles la mano Es un juego Tenéis que jugar en equipo Son mis consejos evidentemente Podéis ignorarlos Pero este vídeo es para daros consejos que os ayudarán bastante Cuarto consejo Y este creo que es un poco complejo de aplicar Pero haced cosas en grupo Siempre Siempre que podáis hacer cosas en grupo ¿Por qué? Porque principalmente Haríais el desafío de gremio El desafío de gremio lo que hace es que Al líder de gremio O el que se encargue de gestionar Le van a dar puntos de temporada Estos puntos de temporada Primero Al gremio le van a dar energía embotellada Y eso te beneficia a ti como líder Ya luego el dinero lo puedes utilizar como tú quieras Lo puedes reinvertir en los jugadores O quedárselo para ti Ese no es mi problema A lo que vengo es que si llegáis a un rango muy alto Como podéis ver aquí tenemos las aportaciones de nuestro gremio Si llegáis a un rango muy alto de desafío de gremio Lo que va a ocurrir es que todo el gremio va a recibir monturas Y un montón de cosas chulísimas Y nada recordad que si alguien está buscando gremio Y de casualidad has visto este vídeo también te puedes unir Y nada serían estos los consejos más básicos Que le daría una persona Que quiere crear un gremio O quiere unirse a uno O quiere aportar de alguna manera Y nada si te ha gustado este vídeo Suscríbete Dale a like Comenta lo que tú quieras Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias por ver el video.